Empezamos la última semana del año hablando de proyecciones de cara al 2024 que se nos viene, pero también hablamos de lo que viene pasando en el Laboratorio Libertario de Argentina, muchas noticias sobre el mercado de construcción y minería en el Perú, lo que generarán los mega eventos de fin de año, también el pago de fonavistas y más noticias de empresas e inversiones para el día de hoy, 27 de diciembre de 2023. Así que alista el oído y apunta a todo lo que estamos por hablar, que arrancamos un súper productivo cierre de año. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos de la editora Perú Top Publications y te traigo el podcast Comido y Resumido, con un resumen diario de noticias sobre empresas y mercados. Todo eso que a los noticieros políticos o amarillistas no les interesa mostrarte, pero que a ti te pueden servir para hacer planes, tomar decisiones, mejorar tu empresa o pensar en nuevos negocios. Bienvenido a un nuevo día a tu podcast Comido y Resumido. Estamos por entrar a un nuevo año que de momento trae consigo un fenómeno, El Niño, que se anuncia más moderado de lo que se esperaba y que al menos de arranque empieza sin protestas sociales masivas. Pero, pese a ello, una última encuesta de Ipsos señala que 3 de cada 4 peruanos considera que el Perú está retrocediendo. Una situación que no se veía desde inicios de la década de los 90 en medio de la hiperinflación, según señala Ipsos. Ahora, según Ipsos, también va a dar redundancia, esta situación podría ser revertida si se da un cambio de rumbo en las políticas del gobierno y si los tres poderes del Estado ponen en el centro del debate los temas que son prioritarios para la población, que según ellos son inseguridad, provisión de servicios públicos básicos, fortalecimiento de la democracia y promoción de inversiones que generen empleos. Yo diría que de todas estas demandas que señalan, la que más podría haber tenido algún desempeño es la última, la de inversiones frente, por ejemplo, a la cartera que quiera adjudicar pro-inversión y de la cual también vamos a hablar más adelante en este episodio. Pero, para no empezar negativos el día de hoy, de acuerdo con una columna de Daniel Belandia, economista jefe de Credit Corp Capital, publicada en Semana Económica hace una semana, el efecto estadístico comparativo de un año con otro, una mayor inversión minera. La reducción de las tasas y el mayor gasto público respaldan el posible rebote económico de Perú del próximo año. Por lo que si bien este año caeríamos un 0.5%, o sea, menos 0.5%, según el Banco Central de Reserva, el próximo año podríamos retomar la senda de crecimiento, aunque sea moderado, pero aún así es factible. La Cámara de Comercio de Lima, por otro lado, proyecta por ahora un crecimiento de 2.6% para el Perú en 2024, esto en base a un crecimiento moderado de la minería, ahora sí en el efecto de que ya beco, viviendo en operación, un crecimiento de 3.3% para el sector comercio y de 2.7% para el sector de servicios. También esperan un aumento de 2.9% para el consumo privado y de 1.9% para la inversión privada. Aunque recordemos que este año presentaría esto una caída pronunciada a la inversión privada, por lo que esto es un efecto rebote un tanto engañoso. Pero en fin, también se espera un aumento de 3.7% en las exportaciones. En otras palabras, quizá saldríamos de la recesión el próximo año, lo cual es una buena noticia de cara a lo que podemos hacer en nuestros negocios en 2024. Por otro lado, un artículo de la revista G de Gestión resume 14 nuevas regulaciones que enfrentarán las empresas el año 2024, entre ellas la obligación de reportar cada incidente de seguridad que involucre información sensible de datos personales, notificando, entre otros, al usuario afectado. Esto como parte de seguir un nuevo estándar europeo de protección de datos. Se vendrán también cambios en el uso de la inteligencia artificial en las empresas, ahora que el Congreso ha aprobado esta ley sobre inteligencia artificial y estamos a la espera de la publicación del reglamento de esa ley. A nivel climático también habrá una nueva normativa para las empresas que están en bolsa para que comuniquen acciones frente a potenciales escenarios climáticos y nuevas regulaciones de descarbonización. Saludos a Repsol. También se espera la entrada en vigencia del Decreto Supremo para optimizar el proceso de evaluación del impacto ambiental, priorizando esto en proyectos con inversiones por encima de las 150.000 UITs, o sea, unos 735 millones de soles en la actualidad, unos serían 200 millones de dólares. Esto busca que se acelere el proceso de revisión de los estudios de impacto y, bueno, en fin, pueden ver la lista completa de las normas que señala GD Gestión en su revista en la página web de gestión. Hablemos ahora de Argentina, una vez más. Y ojo, no es porque hay un tema personal o, no sé, antipatía con Javier Milei, sino porque hoy por hoy, con mi ley a la cabeza, Argentina se ha convertido en un enorme laboratorio liberal o libertario a nivel regional y es interesante ver desde fuera, claramente desde fuera, los cambios a lo tipo de consenso de Washington que se vienen realizando en Argentina en una situación en la que para otros países de la región, incluyendo el Perú, las políticas aplicadas hoy en Argentina se ven sumamente agresivas en lo económico. ¿Qué son agresivas? Si lo son, pues, porque el actual gobierno quiere cambiar la forma de gobierno de ese país de un día para el otro, básicamente, sin tener necesariamente las condiciones para lograrlo y todo lo hacen de arranque. Dicho esto, la semana pasada se supo que el precio de la carne en algunas partes en Argentina había bajado porque luego del ajuste de precios la demanda de carne se fue al piso y, por lo tanto, los productores, la oferta, se vieron obligados a bajar el precio, lo cual está muy bien. El punto es que Argentina produce carne. La carne es de producción propia o local, así que esperar que por oferta y demanda baje el resto de productos que en muchos casos son importados no va a ser igual que el tema de la carne, lo que se importa es diferente por el tema del dólar. Pero sería importante ver qué pasa con el resto de productos que se generan a nivel local. Entre todas las exportaciones, las importaciones, el gobierno argentino ha liberado las importaciones con la implementación de un nuevo sistema, con lo cual ya no se pedirán, por ejemplo, licencias ni permisos para importar desde países vecinos, lo cual está bien por un lado, pero no necesariamente es bueno para las empresas manufactureras locales que van a tener competencia de productos de países con menores costos de producción. Este nuevo sistema de importaciones va a regir desde el día de hoy. Y yendo al último anuncio importante del gobierno libertario de Javier Milley, se anunció ayer que el gobierno no va a renovar el contrato de 5.000 empleados públicos y va a revisar un millón de planes sociales porque dicen que parece que están recibiendo cosas, gente que no debería recibir. Y muchos aplaudirán que se vayan burócratas, izquierdistas al gobierno. El tema es que la no de 5.000 personas que van a perder el empleo y no tendrán para adquirir lo mínimo para vivir. Y un gobierno finalmente entiendo que no debe gobernar solamente para aquellos que lo aplauden. En Argentina o en cualquier parte del mundo. ¿Que habrá mucho de esos 5.000 que fueron puestos a dedo por el kirchnerismo sin mayor mérito? Seguramente sí, pero los 5.000, dudo, ¿no? Se esperan además nuevas manifestaciones en estos días contra los decretos de Milley, aunque parece que la cosa no va a cambiar mucho por ahora con las protestas o no. Por cierto, la semana pasada cuando hablamos de los decretos de urgencia de Milley, indicamos que si la Cámara de Diputados o de Senadores se oponía a los decretos los DNV, estos famosos, estos, los 300, estos podrían haber sido frenados, pero por ahora la verdad es que no parece que vaya a pasar nada de eso. Así que todo sigue tal cual. Antes de seguir, ayúdanos a hacer crecer este proyecto suscribiéndote a nuestro canal, dando like, compartiendo y comentando. Necesitamos de tu apoyo para seguir creciendo. Puedes recibir directamente los videos en tu WhatsApp suscribiéndote a nuestra lista de difusión. Basta con mandar un mensaje al número 949-376-201 indicando Podcast PTP y listo. Vamos con noticias de empresas y mercados. En el mercado cementero en noviembre se acumularon ya 15 meses de despacho de cemento a la baja de acuerdo con la Asociación de Productores de Cemento. Debido a la caída del sector de construcción que según estadísticas del Banco Central de Reserva caería un 8% este año y se recuperaría solamente 3.2% el próximo año por lo que la construcción no va a recuperar niveles del 2022 al menos en unos años más. Sin embargo opciones hay para la construcción en el 2024 en lo que respecta a obras de infraestructura ya que Pro Inversión ha retomado el dinamismo este año y espera mantenerlo el próximo también por lo que dos proyectos importantes como el del Tren Macho y la longitud de la selva se van a adjudicar a inicios del próximo año que si bien son proyectos que tienen años anunciándose todo va a entender que por fin van a ser adjudicados. Ceteris paribus como dicen en economía o en igualdad de cosas es decir si nada cambia en los próximos meses se debería dar esto. En total la cartera de proyectos por adjudicar por preinversión para los años 2024 a 2025 costa de 55 proyectos por unos 15 mil millones de dólares así que esperemos por el bien de la economía peruana que se puedan llevar a cabo la mayor parte de esto. José Salardi que es director ejecutivo de preinversión señaló como parte del foro de inversiones Perú Regiones 2023 que abro comillas si a esta cartera se suman los 130 proyectos APP y proyectos en activo que presentaron 26 gobiernos regionales nuestro país se fortalecerá como uno de los centros de impulso de las APP en Sudamérica cierro comillas. Avisados y atentos estamos. Y ya que hablamos de construcción la empresa de inversiones El Pino que es accionista del parque industrial de Indupark en Chilca está planificando un nuevo proyecto industrial ahora en Lurín en la zona cantera Limatambo en un área de 106 mil metros cuadrados este proyecto implica acondicionar este terreno con servicios básicos e implementar vías a la zona industrial de Lurín la habilitación va a tomar como un par de años 24 meses y la inversión sería de unos 5.8 millones de soles actualmente tienen planificados seis tipos de zonificaciones para esto una zonificación para la industria liviana otra para la industria orientada al desarrollo tecnológico una para educación superior tecnológica otra para vivienda y otra para parque zonal y una de recreación pública en minería la empresa peruana silla de minas buena aventura que tiene a su cargo el proyecto minero san gabriel que es uno de los pocos que se esperaba para el año 2024 ha propuesto una reprogramación de construcción de este proyecto e invertirá 19 millones de dólares en nuevos estudios de ingeniería para los cambios que requieren en el proyecto san gabriel desarrollar este proyecto en total ojo consta de 500 millones de dólares y ahora hay 19 más su construcción empezó en marzo del año 2022 pero quieren hacer cambios el cambio que quiere realizar buena aventura implicaría tomar dos años más en construirlo por lo que ya no estaría para el 2024 sino para el 2026 de acuerdo a la empresa desde el inicio de la construcción del proyecto se emitieron comunicaciones al cenace notificando el desplazamiento de su cronograma de construcción por conflictos sociales que han llevado a que por ahora el avance del proyecto sea menor al 40% pese a que tienen que entregarlo en teoría el próximo año el cambio de propuesto está asociado también a la reconfiguración de estructuras de manejo de aguas de su depósito de material orgánico y su depósito de material inadecuado entre otras obras también de posas aumento de tierras y reconfiguración de la red de acceso a su campamento de otro lado se ha comentado que la nueva sociedad de Buenaventura la chilena Antofagasta Minerals de la familia Luxic la familia chilena Luxic tendría intereses también en desarrollar los proyectos Trapiche en Apurímac y Coimolache Sulfuros en Cajamarca parte de la cartera que tiene Buenaventura por otro lado el grupo económico DIC perteneciente a la familia Dyer Dyer Coriat anuncia que van a invertir 93.3 millones de dólares en el plan de minado y optimización de su mina Cobriza buscando aumentar las exploraciones para ubicar más recursos y reservas fuera de su área de impacto directa entre algunas obras nuevas y un nuevo plan de minado este proyecto está a cargo de la empresa Operadores Concentrados Peruanos que es subsidiaria de DIC que adquirió los activos de este proyecto por 22 millones de dólares en julio del año 2022 la familia Dyer es más conocida por su otra empresa que es Camposol pero tiene más empresas además y una más de minería la canadiense Panamerican Silver va a invertir 12.7 millones de dólares en mejorar la planta de su mina subterránea Huarón ubicada en Pasco incluyendo la modificación de su planta concentradora el reemplazo de equipos y la compra de maquinaria también una nueva chancadora secundaria y equipos nuevos para molienda flotación distribución de aire entre otros esto para ampliar la vida útil de la mina estamos por cerrar el año y se viene este fin de semana una serie de fiestas y eventos para recibir el 2024 en total se calcula que al menos los 10 eventos más grandes los 10 mega eventos que se van a dar sumarían ingresos por unos 360 mil soles esto de acuerdo al gerente de clientes especiales de Abdaic por cierto Abdaic ya debe andar afilando el cuchillo para sacar partido de este fin de año en fin en total Abdaic tenía identificados hasta mediados del mes de diciembre unos 130 eventos que se iban a realizar de los cuales son 10 estos mega eventos sin embargo el representante de Abdaic señala que el año pasado en 2022 finalmente se realizaron unos 456 eventos de fin de año y esperarían algo similar para este año o sea en total hay como 450 eventos pero hay 10 que van a ser los más grandes en finanzas el holding credit corp relacionado al grupo Romero solicitará una licencia a la comisión de mercado financiero de Chile para abrir un banco en Chile a través de la fintech tempo perteneciente al grupo Romero credit corp perdón y la empresa credit corp capital holding Chile con ello credit corp busca incrementar su participación en el mercado financiero chileno y no solo centrarse en finanzas corporativas así que a ver un banco con capital peruano en Chile en retail en retail la marca de zapatillas pumas anuncia que duplicarán el número de tiendas en el Perú al año 2026 luego de abrir en el Yokey Plaza lo que es su tercera tienda Landmark en América Latina esto es una tienda que tiene experiencias inmersivas dentro de su mismo local es un concepto nuevo su próximo local a inaugurar está en Santanita con ello van a cerrar con 17 puntos de venta en el Perú este año pero el plan es tener al menos 30 locales al año 2026 lo que incluirá su expansión también a provincias desde el 2025 en la actualidad Puma viene apostando por un portafolio de prendas centradas en zapatillas para running y ropa deportiva así como también colecciones de moda deportiva casual en salud la clínica San Felipe alista para el próximo año una cuarta sede en Lima Moderna por lo que están ubicando definiendo la ubicación puntual para este proyecto esta sede sería similar a la que tienen en La Molina y la sede de La Molina tiene unos 12.000 metros cuadrados y tuvo una inversión de 26 millones de dólares así que lo que se viene para el próximo año tendría que ser algo similar a ello en agro la empresa Cerro Pieto del Holding CFI invertirá 20 millones de dólares el próximo año para mejorar la genética de sus cultivos de arándanos y mejorar el packing de su planta de waura en cuanto a expansiones de su frontera agrícola de momento la empresa prefiere enfocarse en ampliar campos en Colombia no en Perú en Colombia cuentan con tres fundos de mil hectáreas y dicen que por ahí iría esta expansión pero la parte genética sí la van a ver en el Perú cerramos con algunas noticias cortitas destacar para esta semana por un lado el Banco de la Nación retomó ayer los pagos a los fonavistas muchos de los cuales se han sentido estafados al recibir 40 soles de pavo luego de tantos años de luchar por su devolución los fonavistas apuntados en las listas de devoluciones son unas 64.000 personas más o menos que recibirán de 40 a 6.000 soles máximo de devolución tema 2 esta semana se debe resolver si Indecopy aprueba o no aprueba la venta de las empresas de energía eléctrica de NEL Distribución y NELX a la empresa estatal China Sounder Power Grid en la práctica crearía un tipo de monopolio estatal chino en el sector eléctrico en Lima esta venta fue acordada en 2.900 millones de dólares y en caso de tener una respuesta negativa aún quedaría una opción de apelar ante el indecopy eso es todo por el día de hoy haciendo caso a las recomendaciones que me hacen llegar en los comentarios y en los mensajes por whatsapp que me escriben voy a hacer todo lo posible por intentar salir a diario con el programa a partir de esta semana para mantenerlos siempre lo más informados posibles espero que con un grano arena de la información de este canal y de este podcast en su vida diaria podamos empezar todos con un buen pie la llegada de este 2024 y romperla por mi parte tengan la confianza que busco mejorar cada día para hacer de este medio una herramienta en pro del crecimiento de sus ideas y negocios así que nada esa es mi promesa para el 2024 para ustedes tengan un gran gran día inversiones resolvimos las inversiones de la semana en un cuadro solo para suscriptores herramientas de negocio exclusivas para los miembros del canal videos exclusivos análisis estudio de mercado informes especiales y más solo da click en el botón de unirme y accede hoy mismo a información exclusiva del mercado peruano